FENAMÁT va a seguir trabajando para defender los derechos de los pueblos indígenas en elamiento. En la Reserva Territorial de Madre Dios se ha ampliado, porque en esos espacios existen hermanos indígenas en elamiento, pero parte de esta ampliación también hay concesiones maereras que el propio Estado peruano ha dado. Lo que nosotros vamos a pedir es que estas concesiones maereras puedan excluirse y puedan garantizar la vida de estos pueblos indígenas en elamiento en esa zona. ¡Gracias!